Hola a todos, bienvenidos. Ante todo, dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Hoy, día 31 de octubre, es el día del aniversario del nacimiento de Bitcoin. Hoy, en el 2008, hace 14 años, el día 31 de octubre, el señor o la entidad Satoshi Nakamoto puso en circulación el libro blanco o el papel blanco, el white paper de Bitcoin. Bien, esto significaba un principio de una nueva era y es lo que puede estar significando todavía. Estamos en el principio. Hasta dentro de unas cuantas décadas, realmente, no podremos ver si realmente ha sido un gran cambio. De hecho, se ha fortalecido lo que sembró el 31 de octubre del 2008 en ese momento Satoshi Nakamoto y está creciendo día a día. Día a día está creciendo en número de holders, por llamarlo de alguna manera, y aunque el precio en este momento esté en 20.000. Pensad que realmente cuando empecé a cotizar en los exchange, empezó a cotizar en el año 2011, y cotizaba a 4 céntimos, 5 céntimos de dólar, y estamos hoy, 14 años después, cotizando a 20.380 dólares en este momento. Bien, también quiero hacer referencia al patrón oro, que el patrón oro, si realmente no lo hubiésemos abandonado, todavía tendríamos una moneda fuerte en la cual la humanidad se podría aprovechar de ella y tener la situación, la veracidad de no perder valor adquisitivo, que es al final lo más importante, entre otras cosas, de tener una moneda fuerte. Para mí, Bitcoin se va a convertir realmente en un patrón digital, en un patrón oro digital, en una moneda fuerte, dentro de los transcursos de los años que van a venir, dentro de las décadas que vendrán, lo mismo que lo fue el oro en su momento, hasta que lo despreciaron los gobiernos para engañarnos con la inflación. Bien, vamos a recordar en la época del Imperio Romano a Diecleciano, que he encontrado aquí en el año 301 después de Cristo de nuestra era, 301, pensad que estamos en el 2022, marcaba una serie de precios con el áureo. El áureo, como sabéis todos, en su momento pesaba, cuando lo crearon, que pesaba 8 gramos de oro cada moneda, y con referencia al oro, pues hacía una serie de precios. Y aquí, en el edicto, que en este momento, pues hace prácticamente 1721 años, ese dictaminó, se decía que el cuarto de kilo de ternera costaba 4 dólares y medio, la pinta de cerveza, 2 dólares, un vino de calidad, 13 dólares, y medio litro de aceite, alrededor de 20 dólares. De hecho, si todavía hubiésemos seguido con el áureo, prácticamente la inflación no nos hubiese afectado para nada, porque prácticamente son los mismos precios actuales, porque lo que realmente ha subido es el precio del oro. Y si lo multiplicamos en su día con los dólares que vale hoy, pues te salen estos precios, y prácticamente los precios vienen a ser muy parecidos a los que estábamos pagando 1721 años después. La única diferencia es que ha subido en dólares, que no había dólares en ese momento, pero ha subido en cualquier momento del país, pero nos están realmente esquilmando porque la inflación nos conduce a trabajar para nuestros estados de una manera indirecta sin que nos demos cuenta. Bien, una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia, hemos hecho un poco de historia para recordar que la fortaleza del Bitcoin en sí simplemente es el supli, que son 21 millones, es la seguridad que nos va a dar entre todos a través de Internet, entre toda la humanidad a través de Internet y no a través de la manipulación de los gobiernos de cada país. Muy bien, hoy estamos empezando prácticamente un mes que vamos, bueno, terminamos el mes y empezaremos un mes nuevo, veremos si al final Bitcoin entraremos en esa senda más positiva, de momento ya tenemos por seguro que hemos salido de esa senda bajista y muy probablemente el valor pues emprendamos ese escenario hasta los 25.000 dólares y veremos en los 25.000 si es capaz de superarlo. En este momento está, hemos tenido un fin de semana tranquilo, está aguantando muy bien, el semanal prácticamente como nos ha movido, estamos en el doble suelo y estamos ahí viendo a ver qué sucede, las noticias de la FET, el subir el tipo de interés, a ver si subirá un 0.75, subirá un 0.50, que parece ser que la inflación está aflojando un poquito y veremos hasta dónde nos puede llevar. Bueno, de momento en semanal estamos en el suelo, todavía no nos está indicando que vayamos a emprender una senda altista, de hecho, perdón, Narichimoku Kumo nos marca todavía un futuro en rojo, tenemos ahí esa zona y un futuro en rojo, veremos si al final podemos entrar en la parte de Kumo que ya sería superar los 30.000 dólares, ya sería en el año 2023, como veis aquí abajo, y emprender ese escenario hasta superar esos 44.000 dólares, si supera 43, 44.000 dólares entraríamos en un escenario ya de positivo, pero de 20.385 a 43.000 dólares van 23.000 dólares, lo digo que el que luego quiera comprar aquí ya ha perdido 20.000 dólares de su vida o ha dejado de ganar. Bien, vayamos a verlo en diario, en diario, bien, en diario estamos ahí en ese escenario de Kumo, todavía estamos congestionados, cuando el precio está dentro de ese escenario de Kumo la presión compradora y vendedora es fuerte y hay prácticamente un punto de equilibrio, un punto de equilibrio, aquí fue rechazado en el momento que estaba en verde, no consiguió superar a Kumo, una vez que superemos Kumo entraremos en un aire fresco, realmente pocas cosas que no lo puedan impedir para ir subiendo, de momento estamos en esa zona, estamos por encima de la media de las 55 sesiones, es interesante estar por encima, en diario, estamos en diario, estamos por encima de Kiyun y ya tenemos el indicador de las medias móviles estocásticas que nos marca que vamos a perder altura, de momento estamos perdiendo altura pero estamos en patrón alcista. Bueno, tenemos otro indicador que nos indica que los osos están empujando o iban a empujar a partir del 29 o true y estamos en el 31, de hecho tuvo razón, estaban empujando, lo mismo que aquí dijo que los toros iban a empujar y efectivamente empujaron. Bien, simplemente es una anécdota que nos marcan los indicadores y ahí estamos, estamos en la zona, estamos cómodos, el valor se encuentra cómodo por encima de los 20.000, lleva ahí prácticamente seis días, muy cómodo, por encima de los 20.000, veremos si aguanta, si aguanta Kumo y al final pues emprendemos este escenario alcista esta semana o la semana que viene hasta esos 25.000 dólares si no antes pues ir, pues fluctuando en estas zonas. Tenemos ahí una resistencia 21.672, veremos al final si es capaz de superar ese precio con el día a día. Bien, vamos a verlo ya en cuatro horas, lo vemos en cuatro horas, de momento está haciendo una subida realmente muy orgánica, bien estructurada, sin ningún tipo de problema, como podéis ver aquí en cuatro horas está por encima de la media móvil las 55 sesiones, por encima de Kumo está positivo, en cuatro horas realmente esperamos un futuro verde, un futuro de ir superando, mientras no nos caigamos de esos 19.834 estamos positivo. Las medias móviles y estocásticas están patrón bajista, es verdad que prácticamente estamos en el cero, todavía pueden quedar de hoy para mañana, puede seguir algo cayendo algo más, veremos si ya mañana emprendemos ese escenario de velas alcistas a partir de mañana, pensar que estas velas son de cuatro horas, ahora podemos tener dos, tres, cuatro velas todavía de caída y a partir de ahí veremos si emprendemos ese escenario alcista a partir de mañana muy probablemente. De momento, como podemos ver aquí el indicador nos marca que los osos están empujando, menos mal que no están empujando con demasiada fuerza, hemos tenido un 21.000 ahí de máximo, prácticamente tuvimos 21.000 21.085 y estamos en 20.396 no hemos perdido prácticamente nada, estamos donde estábamos en una tranquilidad, una calma absoluta. Bien, vayamos a ver el gráfico de profundidad, el gráfico de profundidad normal que tenemos posiciones importantes por la parte de abajo, prácticamente cada 50 dólares tenemos una posición importante y por la parte de arriba seguimos teniendo posiciones ya más diluidas pero seguimos teniendo. Bien, por la parte de abajo en posiciones de compra por debajo de 20.393 en 20.350 hay 221 bitcoins a la compra en 20.300 324 en 20.250 215 y se nos ha movido. Bien, más abajo tenemos 20.100 232 en 20.457 más abajo no creo que vayamos a ir para mí hay en 20.000 hay un fuerte un fuerte obstáculo de momento salvo salvo que vengan que vengan las ventas y empujen como un demonio para abajo pero de momento no no parece ser que nos vayamos a visitar el infierno ni mucho menos. Bien, por la parte de arriba tenemos en posiciones de venta en 20.450 hay 223 200 se lo está comiendo a tope en 20.500 hay 232 20.550 218 en 21.000 hay 288 más arriba hay en 21.500 469 prácticamente los que pusieron en su momento y hasta ahí tenemos resistencia. Veremos al final qué haremos pero está clarísimo que el valor va a emprender un fuerte movimiento porque lleva ahí comprimido vamos a verlo en diario está ahí comprimido en cualquier momento es que está estrecho si lo veis si lo veis con la distancia vemos ahí que tiene una estrechez y en cualquier momento puede caerse cómo no puede caerse puede caerse para volver a subir o al revés puede subir para volver a caer y yo pienso que caerse de los 18.000 va a ser muy difícil ya tenemos el suelo ahí lo ha marcado y el valor lo que va a emprender es ese escenario alcista hasta los 25.000 dólares que no es un escenario alcista estamos en zona de acumulación simplemente estamos en una etapa 1 todavía en zona de acumulación y vamos a estar ahí hasta enero febrero del 2023 y veremos a partir de ahí si ya emprendemos un escenario realmente más positivo lo iremos viendo con con los días venideros bien vamos a ver un par de noticias que tenemos ante todos a ver el número de bitcoins que tenemos en circulación 19.194.602 bitcoins y hemos vuelto a aumentar el número de de holders 43.360.211 una noticia muy buena y a ver si conseguimos ya superar los 43.500.000 pero de momento estamos cerca bien una noticia que tenemos ahí bitcoin no logra romper el soporte el soporte bueno la resistencia a los 21.000 pero los bajistas siguen siendo tímidos es cierto que el dinero bueno el dinero está fuerte pero las ventas no no lo están empujando no lo están empujando y parece ser que los datos de inflación van a ir mejorando dice los datos publicados recientemente mostraron que la inflación podría estar ralentizándose lo que dio a los inversores a la esperanza de la reserva federal pudiera romper la pauta de subidas de tipos de 75 puntos básicos esperemos que sea menor y a partir de ahí serán noticias realmente muy positivas y el mercado de acciones pues emprenda ese escenario alcista dice los datos de los futuros de bitcoin muestran a los compradores reticentes bueno yo no creo que sean reticentes no todavía no se terminan de atrever cuando ven precios de altura a entrar con fuerza pero de momento se está acumulando que es lo que nosotros estamos ya proyectando de cara a dos tres meses tres meses es acumulación los trades de derivados no están dispuestos a hacer apuestas alcistas claro todo el mundo duda no sabemos si vamos a subir o vamos a bajar por eso estamos en una zona de acumulación la falta de entusiasmo no significa que sea bajista claro evidentemente estas ballenas experimentadas tienden a anticiparse a los movimientos manteniendo su condición incluso cuando los mercados se mueven en sentido contrario dice los datos anteriores sugieren que los traders que esperan que el bitcoin supere los 21.000 dólares a corto plazo probablemente se verán decepcionados sin embargo como nota positiva no ha habido señales de que los bajistas se hayan vuelto más confiados bueno ni los alcistas ni los bajistas realmente se están apoderando en este momento de una tendencia definida estamos en acumulación aquí tenemos otra noticia dice estos son los principales consejos de la comunidad criptomoneda para superar el mercado bajista bueno dice los principales consejos realmente da uno que es interesante que lo sabéis todos ya dice no inviertas más de lo que puedas permitirte perder perder no hay que invertir más de lo que uno se pueda permitir perder es decir no hay que pedir pedir dinero prestado para invertir en bitcoin o en cualquier inversión ya sea acciones o monedas digitales pero en monedas digitales que es una inversión de mucho riesgo en la única realmente donde el riesgo no está tan elevado es bitcoin y dijo hasta que vuelva el mercado alcista bueno si uno quiere esperar hasta que vuelva el mercado alcista también es una buena acción seguía la teoría de la inversión dollar cost averaging bueno en la práctica es invertir sistemáticamente cantidades iguales de dinero a intervalos regulares es decir cada semana puedes invertir pues una cantidad igual cada semana y así al menos uno se va haciendo un precio medio adecuado indistintamente al precio que esté cotizando cada semana también es una es un buen un buen método de inversión es un buen consejo vamos a ver los siguientes las sanciones de la Unión Europea contra las transacciones de criptomonedas de Rusia tienen un ejecutor inesperado es cierto que en este caso Singapur el banco central regulador del país se ha adherido a esta decisión dice la decisión de Singapur la pone en línea con las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia bueno si pueden encontrar billeteras que sean de Rusia ya lo veremos pero de momento se ha adherido a esas sanciones dice nueve años después del primer cajero automático de Bitcoin ya hay 38.804 en todo el mundo también es una noticia increíble cuando pones el primer cajero de algo el primer paso es lo más difícil de algo nadie conocía Bitcoin hace nueve años pones un primer cajero prácticamente nadie solo los gurús informáticos y poner un primer cajero pues es un riesgo elevado y a partir de ahí ves que la gente lo va conociendo y ya hay 38.804 eso es lo que nos da fortaleza a todos eso es lo que nos da tranquilidad y seguridad de que la gente va a seguir comprando y vendiendo criptomonedas y al final lo de la estafa se va a dilucidar o se va a como diríamos a disolver como un azucarillo realmente en en un café caliente bien Bitcoin está en peligro de caer de 20.000 dólares según 5 indicadores nada nada ni caso esta noticia nada tres realidades sobre el dinero que no te quisieron contar y te enseña Bitcoin bueno aquí bueno habla del 14 años de lanzamiento de white paper de Bitcoin que eso realmente es ese esa es la la noticia la noticia de hoy hay que celebrarlo que gracias a que el 31 de octubre pues se subió a internet este white paper de Bitcoin pues a partir de ahí se sembró la semilla y en el 2009 y en el 2010 tuvieron la paciencia durante dos años de ir de ir pues minando Bitcoins sin que nadie lo conociera realmente estuvieron dos años con tres cuatro cinco ordenadores creo recordar en marcha hasta el 2010 y es difícil aguantar una cosa tanto tiempo durante cada día son setecientos y pico de días setecientos veinte setecientos treinta días para realmente ver que alguien más se adhiere a esas espautas o a ese invento que has creado y no sabes al final si va si va a salir o no porque después de dos años todavía estás dudando de que puedas triunfar con la moneda digital y Satoshi Nakamoto aguantó como un campeón teniendo en marcha realmente hasta finales de 2010 el ordenador y lo apagó y lo apagó dejando que el mundo pudiese minar Bitcoins y al final muchos pudiésemos comprar Bitcoins y venderlos bien aquí dice el sistema monetario actual no es eficiente evidentemente el dinero fiat tiene el problema que está controlado por todas las naciones dice el dinero fiat mejor conocido como monedas nacionales tiene un problema que afecta la vida de las personas no es refugio de valor totalmente de acuerdo pierde pierde valor bueno no hace falta preguntárselo a los venezolanos o a los argentinos donde la inflación se come el dinero prácticamente cada hora no 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 incluso ni cada año es que cada hora al mes ya se ha comido se ha comido el dinero la inflación y realmente no tiene poder adquisitivo a final de mes sin embargo en la realidad lo que vemos es que el dinero fiat se ha devaluado con el tiempo evidentemente lo que he comentado antes si todavía si todavía tuviésemos el aureo que es la moneda del imperio romano los 8 gramos de oro de moneda hoy prácticamente tendríamos el mismo precio de todos los productos básicos no se hubiese incrementado y la gente que hubiese trabajado hace 1700 años y tendría exactamente pues el mismo poder adquisitivo hoy si hubiese guardado las monedas las hubiese pues en este caso donado a sus hijos heredado a través del tiempo pues esas monedas podrían comprar exactamente lo mismo que hace 1700 años que eso es al final la gracia de una moneda fuerte fuerte que no tenemos ninguna moneda fuerte en este momento que no sea el bitcoin para mí bien vamos a proseguir con la noticia dice bueno así desde entonces aquí nos habla del euro se ha mantenido por debajo con pequeñas subidas nos habla del dólar y del euro me imagino dice esto no afecta las monedas de las economías emergentes como argentina y venezuela que sufren devaluaciones descabelladas habla de descabellado evidentemente es que es que argentina y venezuela sobre todo venezuela es increíble incluso el dólar estadounidense considerado el refugio del mundo por ser la mayor reserva de dinero vale menos que su precio máximo histórico conseguido en 1985 según TradingView evidentemente aquí nos marca el precio a ver si podemos ver la gráfica nos marcó que llegamos a 160 en este momento estamos prácticamente a 111 no hemos visto la gráfica lo podemos ver luego la vemos y coge unas oscilaciones increíbles para que prácticamente llegó a 70 en el 2008 y estaba y estaba en 1985 en 160 bien vamos a ver eso es lo que nos marca dice desde entonces se ha mantenido por debajo con pequeñas subidas que no llega ni a la mitad de su máximo como el euro y la libra esterlina cayeron en el 2022 a sus mínimos en décadas evidentemente ni la libra esterlina ni el euro ni el dólar ni el yuan ni lo que me pongáis encima de la mesa todo es papel mojado papel mojado es cierto que unas se devalúan menos que otras pero al final terminan devaluándose porque perder un 2 o un 3% anual es lo mismo con el tiempo terminas perdiendo poder adquisitivo o esa moneda no es refugio de valor bien el dinero puede cambiar según varios registros históricos antiguamente se ha utilizado a modo de dinero diversos tipos de objetos fabricados y naturales como la sal evidentemente al principio cuando se intercambiaban cosas se intercambiaban con la sal el oro la plata incluso ganado evidentemente y bueno y ahora pues así mismo en los últimos años han aparecido el juego bitcoin las stable coins pero las stable coins están adheridas pues al dólar y es lo mismo tener una stable coin para mí es lo mismo que tener un dólar un euro cualquier moneda nacional desde entonces su adopción ha crecido hasta acumular los mil billones de capitalización es cierto estamos un poco por debajo llegamos a 3 billones os recuerdo en el momento ágido de bitcoin que llegó a los 69 mil dólares llegamos prácticamente a los 3 mil billones de capitalización 3 mil billones recuerdo bueno se habló recientemente sobre la necesidad de actualizar el actual sistema monetario si empezamos de cero empezamos mal el sistema monetario como lo conoces actualmente puede cambiar completamente evidentemente van a intentar cambiarlo para hacer un reseteo y nos van a quitar todo el poder adquisitivo que tengamos en este momento no somos libres de usar algunas monedas bueno el sistema actual monetario fiat predominante en el mundo tiene un problema más además de ser deficiente por devaluarse con el tiempo ese defecto es una dependencia centralizada que atenta contra la libertad individual totalmente de acuerdo todos tenemos que ser libres porque es una cosa inherente al ser humano libertad y el problema es que nos cuartan esa libertad los gobiernos de cada nación las personas no solo no tienen control sobre las decisiones de cada gobierno evidentemente no bien necesidad de un nuevo tipo de dinero para mi el bitcoin de ahí se explica la creación y el creciente uso de bitcoin y otras criptomonedas bueno esto es lo que yo estaba comentando y la limitación gubernamental de dinero parece no tener lugar bien esta es la noticia del aniversario y esta es la gran noticia y podemos ver ya que estamos que no lo hemos visto hay el dólar el dólar en ese momento el dólar está en la resistencia de las 55 sesiones en 4 horas vamos a verlo en semanal en semanal está positivo todavía está alcista es cierto que el indicador nos marca que hay que vender el dólar pero ya lo marcaba desde 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 el 24 de enero aquí es donde os dais cuenta que los indicadores a veces se equivocan y lleva ahí en sobre vendido bueno perdonan en sobre comprado y nos indica que habría que venderlo de hecho ahora nos marcan las medias esto casi también lo mismo pero bueno está en senda totalmente altista hoy está subiendo está subiendo 0.87 bien veremos si al final terminará subiendo de esos 114 que hizo ahí de máximo o no lo supera pero de momento como nos marca direccionalidad altista la media móvil de las 55 sesiones igual y Kiyun exactamente lo mismo está altista el oro sí que el oro lo pasa mal el oro está teniendo muchas dificultades y el oro es bajista nos lo marca como bajista descendente Kiyun también nos lo marca bajista la media móvil no nos lo marca bajista el patrón es bajista y es cierto que ha habido momentos que ha pivotado ha intentado darse la vuelta pero está por debajo en este momento del soporte y nos espera una buena caída del oro el euro se está cayendo algo sigue totalmente bajista y olvidarse del indicador está bajista y se acabó el indicador se está equivocando también tenemos ahí que no lo hemos visto el USDT está en la zona de distribución está aguantando ahí en el soporte está en esa zona de distribución en cualquier momento en el momento que se caiga puede tardar meses en el momento que se caiga se caiga por debajo de Kumo Kumo empiece con un futuro rojo las criptos van a subir como un cohete tenemos 69 billones 69 billones 69,69 69 billones exactamente y en este caso de dólares USDT y la capital la dominancia del mercado USDC está clarísima está por debajo de Kiyun es bajista aunque Kumo todavía nos marca direccionalidad alcista pero bueno se está cayendo el soporte y prácticamente el patrón bajista que tenemos de las medias estocásticas nos marcan que ya estamos prácticamente en el cero y en cualquier momento tenemos que tener un rebote evidentemente y ahí tenemos 43 billones con B de barbaridad y en y está profundizándose en la tendencia alcista que teníamos muy probablemente dentro de semanas meses el valor si se cae por debajo de 41 que parece ser que USDC se va a caer por debajo de 41 va a entrar en caída y la totalidad del mercado estamos ahí en 969 billones con B de barbaridad llegando a los mil billones estamos cerca de los mil millones que es lo que mil billones con B de barbaridad lo que estaba diciendo la noticia hemos estado hoy en 984 creo recordar pero bueno estamos ahí y bueno el máximo estuvimos 3 3 billones el máximo llegó a 3 3 trillones normal que aquí bueno 3.000 3.000 billones con B de barbaridad 3 trillones estuvimos ahí arriba en el máximo de Bitcoin prácticamente es la misma gráfica que en norma Bitcoin prácticamente es la misma gráfica vamos a quitar vamos a quitar también a ver si quitamos todo indicador de instal Chimoku como es que no hemos podido quitarlo todo ocultar todo ahí lo tenemos bien esa es la gráfica que tenemos de Bitcoin realmente en semanal hemos salido a la tendencia bajista es una noticia muy positiva y bueno hoy es el aniversario de la creación de Bitcoin muy bien está todo dicho esperemos y desee y desee esperemos que la cosa vaya bien deseo que tengáis suerte con las inversiones si te ha gustado dale like si no estás suscrito suscríbete y nos vamos viendo a la tendencia a la tendencia